Y precisamente está con nosotros para una entrevista, la primera entrevista de la mañana del día de hoy, de este subprograma de mañana y de la semana, por cierto, Mercedes Ortiz Mecho. Mecho es precandidata a senadora por la provincia de Hermanas Mirabal y su actual síndico, bueno, alcaldesa en este caso. Así es que vamos a hablar con Mecho, mi querida alumna, bueno, ex-alumna, ya pasó por mis aulas, ¿no? Mecho, saludo. Saludo, buenos días a todo este elenco. Buenos días, Mecho. Para mí es un honor y un inmenso privilegio poder compartir con ustedes y con todos los mirabalenses y con todos los ciudadanos de la región nordeste que a través de este prestigioso programa, pues tenemos el honor y el privilegio de poder compartir algunas informaciones en mi condición de alcaldesa del municipio de Salcedo, pero además de precandidata a senadora por la provincia de Hermanas Mirabal. Hablamos de eso, ponlo en contexto. Aspiración a senadora, ¿eh? Así es. Cuéntanos. Yo soy una mujer que asumo grandes retos, desafíos y compromisos. Y sobre la base del trabajo que hemos realizado en el municipio de Salcedo, de esa semilla que hemos sembrado, pues ya con dos periodos en la municipalidad hemos decidido dar un paso al frente para no solamente representar al municipio de Salcedo, sino al municipio de Villatapia, al municipio de Tenares, al distrito de Blanco Arriba y de Jamao. Porque al final, Hermanas Mirabal, pues nosotros caminando, se nos hizo la petición de que necesitaba una verdadera representación en función de verdaderos dolientes, no para dar discurso, sino para que la inversión pública, la inversión privada, podamos conectarla con la provincia de Hermanas Mirabal. Somos una provincia histórica, una provincia heroica, una provincia que ha logrado trascender no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Y yo pienso que mi condición de mujer comprometida, de ciudadana de la provincia de Hermanas Mirabal, puedo ser esa ciudadana que pueda llevar la voz cantante para conectar esas grandes demandas que tienen los ciudadanos de la provincia de Hermanas Mirabal con esas soluciones, esas necesidades que hoy tenemos. Somos una provincia histórica y una provincia cultural, pero a nivel de inversión pública, a nivel de inversión privada, nosotros debemos de conectar esos elementos. Y desde el ayuntamiento estamos trabajando con un elemento fundamental para nosotros dinamizar la economía, y es a través del turismo. Nosotros estamos trabajando para que Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal, sea una provincia ecoturística, pero eso tenemos que conectarlo. Esas bases, esas raíces, nosotros tenemos que cimentarlas con los accesos, con hacer que la gente ponga su mirada hacia una provincia que tiene grandes riquezas y cosas que ofrecer, pero tenemos nosotros que tener esa cartelera para que los ciudadanos de la República Dominicana quieran hacer turismo interno y pongan su mirada en la provincia de Hermanas Mirabal. Pero además, los ciudadanos que vienen de otros países puedan poner su mirada con esa gran oferta que tenemos. Hoy tenemos nosotros el turismo de visitación más importante en la República Dominicana, porque a pesar de que tenemos el Museo de las Hermanas Mirabal, que es un museo histórico para toda la República Dominicana, tenemos también la Casa Escuela del Doctor Tejada Florentino, tenemos el Museo Maguá, que estamos trabajando a través de un joven emprendedor, Juan Peña, con volver a que la gente conozca nuestras raíces a través de la cultura taína. Tenemos espacios importantes que promueven una cultura de paz en el municipio de Salcedo, pero además nuestras montañas se están desarrollando. Nuestra gente quiere que esa inversión pueda llegar, pero tenemos que generar mejores accesos para que la gente pueda llegar a esos destinos. Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer, para que la gente llegue a esos destinos, para que más ciudadanos puedan seguir visitando a nuestros municipios de la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante, Carolina. Mecho, sí, es muy cierto, es lo que se percibe con Salcedo, cuando baja cultura, es un ambiente tranquilo, limpia la ciudad, pero en aspectos de inversión pública y privada está un poquito lento. ¿Qué proyectos visualizados tiene usted de llegar al Senado? ¿Qué propuesta tiene como legisladora? ¿La ha visualizado, la ha trabajado? Sí, nosotros fundamentalmente es una conexión entre la municipalidad y el Congreso Nacional, porque si bien es cierto, la municipalidad es el gobierno más cercano a la gente y las políticas públicas que hemos implementado desde el territorio lo vamos a hacer desde la provincia. Políticas públicas inclusivas que puedan traer soluciones reales a la provincia de Hermanas Mirabal. Por ejemplo, en materia de género, nosotros somos una provincia que trabaja por la defensa de los derechos de la mujer, pero que hemos hecho nosotros desde el Congreso para que nuestras mujeres tengan mayores oportunidades, mayores accesos. Y yo pienso que son legislaciones no solamente territoriales, sino legislaciones nacionales, porque en mi condición de mujer, también de alcaldesa, soy la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas y debo llevar la voz cantante en materia de género y lo he profesado con mis aiciones, no con mis palabras. Y yo creo que la mujer dominicana en Mecho tendrá una gran representante en el Senado de la República, pero además nuestros discapacitados. Nosotros hemos hecho un trabajo desde la alcaldía, cuando fui directora del Sistema Nacional de Orquestas en el Ministerio de Cultura, trabajamos en un proyecto que se lo hemos dejado al país, el Teatro Orquestal Dominicano, que es un legado que hemos dejado a la cultura de este país y que en Salcedo le estamos haciendo y que lo vamos a hacer en la provincia de Hermanas Mirabal. A legislar a favor de nuestros niños y niñas, de nuestros envejecientes. Salcedo hoy por hoy es un municipio que ha trabajado de manera inclusiva. De hecho, desde la alcaldía nosotros hemos resolutado que Salcedo es la ciudad de la diversidad porque creemos en eso y nosotros lo que queremos conectar es lo que somos como municipio, proyectarlo como provincia y que podamos nosotros en el Senado. Cuando yo te hablaba de una voz, muchas veces vemos nuestro legislador y creo que es uno de los grandes vacíos que hemos tenido en el Congreso Nacional y tú como mujer, como joven, como ciudadano de cada uno de nuestro territorio, hemos visto grandes debilidades y que la gente profesa por un Congreso con mucha más inclusión, con mucho más nivel y que la gente quiere que ese Congreso debe ser el resultado de lo que la sociedad quiere. Pero la sociedad tiene que expresarse. Son ustedes los ciudadanos y los que están a través de los medios de comunicación los que eligen el Congreso que ellos quieren que les representen. Entonces, en este momento yo quiero decirles que los proyectos de ley que nosotros vamos a implementar en el Congreso Nacional van basados en mejorar la condición de vida de la gente de una manera inclusiva, de una manera participativa, obviamente, partiendo de nuestro ejercicio en la municipalidad, porque en este caso somos alcaldesas de Salcedo y nosotros no vamos con un discurso. Nuestras acciones están ahí y hemos sembrado en el corazón de la gente y hemos sembrado en las raíces profundas de los ciudadanos de la provincia, hermanas Mirabal. Mecho, es interesante, hablaste de ciudad inclusiva, ¿a qué se refiere? Porque me llamó la atención cuando yo venía de Moca. Tú sabes que hay un tema de GLTB y de esas cosas. No, 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 eso es la inclusión. Esa es la inclusión y ellos se han ganado un sitial. Inclusión y diversidad son dos cosas diferentes. La diversidad incluye la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en condiciones igualitarias, pero además en que desde la municipalidad nosotros hemos trabajado para generar espacios inclusivos que puedan proveer condiciones igualitarias a todos los ciudadanos. Por ejemplo, los espacios públicos, el tema urbanístico, nosotros tenemos que pensarlo como un tema inclusivo, porque al final las ciudades se han ido desarrollando, la administración pública cada vez es más dinámica y nosotros como administradores, como los presidentes y presidentas de los territorios, debemos de ir a la vanguardia de cómo ha ido la administración pública, pero además con una visión de que todos los ciudadanos tienen igualdad de condición sin importar el color. Hoy yo soy la candidata del Partido Revolucionario Moderno, pero mañana yo seré la senadora de todos los Miravalencia y por eso yo desde ahora, y una representante de la República Dominicana y por eso desde ahora yo me siento con ese nivel de inclusión porque lo ejerzo. Y yo me siento una mujer que me califico como una mujer de diversidad y sentido de pertenencia, una mujer que va más allá de los colores y de los partidos. Y no tengo que esperar a ser senadora porque todos los ciudadanos de la provincia hermana Miraval saben que en Mecho, independientemente del color y del partido, tienen una ciudadana que lo va a representar. Yo estoy casi desmotivado a mudarme para allá para votar por ti, porque caray, es un pico de oro. Yo no me imaginaba cuando la tuve en mis aulas. Franklin, yo creo que no necesita tanto voto, yo creo que me puede prestar alguno. Mira, yo quiero que dentro de la pregunta de Francis, o el perdón tuyo, Francis, escojas un momentito, porque estamos un poquito contra el tiempo, para que nos explique qué es el Museo Maguá. Eso me interesó bastante. Bueno, y le voy a soltar en este momento una invitación al Museo Maguá. Es magnífico. Mira una cosa, me preocupa, ciertamente yo estoy contigo en el sentido de que esperamos una nueva imagen del Congreso. Que vayan a legislar, no a politiquear, ni a hacer todo lo que se ve desde el Congreso que uno no se imagina. Ahora bien, tenemos una realidad cercana a Haití. No existe institucionalidad, más del 90% de su infraestructura en el suelo, dejado a su suerte y cargado República Dominicana. Creo que el Congreso juega un papel fundamental. Las parturientas lo asumen como un derecho fundamental, pero es de los dominicanos. Así es. En cambio, ¿qué entiendes como legisladora? ¿Tendrías una posición firme con respecto a analizar bien antes de aprobar cualquier acuerdo internacional que nos impongan a nosotros cargar con ese drama humano? Así es. De hecho, nuestro presidente de la República, Luis Abinader, ha sido sumamente enfático en el compromiso que asumió con todos los dominicanos. Yo pienso que el Congreso Nacional, de manera muy específica, el Senado debe asumir su rol y ser un contrapeso de no dejar el presidente solo, porque al final este es un compromiso que nos atañe a todos y muchas veces nosotros jugamos a ser graciosos. Y esto es una gran carga que lleva la República Dominicana y que finalmente debemos asumirla, no con un partido político, no es un compromiso del presidente de la República, es un compromiso de todos los dominicanos y dominicanas que en un momento que se está gobernando tenemos un discurso, pero en el momento que salimos a la oposición el discurso cambió, porque al final queremos ser todos populistas y esto es un problema muy serio que debemos asumirlo con un estado de compromiso que de hecho queremos felicitar al presidente de la República que sin importar las consecuencias ha sido un hombre responsable a nivel nacional e internacionalmente, ha hablado de manera coherente y firme, de hecho leí el otro día que le había dado un plazo a las Naciones Unidas para que presentara su posición y que se buscara a nivel internacional una solución al problema haitiano. El viernes dieron una primera solución. Sí, pero al final, al final hemos visto como cada uno de los territorios, aquí en San Francisco de Macorís, vemos que en cada uno de las esquinas tenemos los negocios que están dirigidos por los haitianos. Entonces, esto no es un tema de humanidad, esto no es un tema de que los derechos humanos quieran hoy salir con un discurso. Los dominicanos debemos unirnos con este tema y buscar grandes soluciones que al final en el discurso se ven una cosa, pero en la práctica es una gran carga que los dominicanos y dominicanas no estamos en la capacidad de asumir ni económicamente, ni financieramente, ni humanamente. Entonces, socialmente es una carga que nosotros no tenemos como país la capacidad, aunque seamos humanos, somos gente buena, gente hospitalaria, solidaria, pero finalmente el problema de Haití debe ser resuelto en Haití. La República Dominicana no tiene capacidad. El Museo Magua, cuéntame de eso. Mira, el Museo Magua es un sueño de un joven que parecía una quimera, Juan Peña, de la comunidad de Ojo de Agua, que al final se fue convirtiendo en realidad gracias a que ciudadanos asumieron el compromiso de que ese sueño hoy se convirtió en una realidad. El Museo Magua persigue, pues, el rescate de la cultura taína y yo quiero invitarles a que vayamos a ese espacio importante, a ese espacio histórico de Ojo de Agua en el municipio de Salcedo que le vamos a hacer un areíto. Vamos a hacer el compromiso, profesor, de que ustedes, todo el elenco del programa de mañana, pues, pueden llevar a sus invitados y me avisan el día para que ustedes puedan ver con sus propios ojos, para que puedan escuchar la historia, para que podamos hacer un programa inclusive desde allá, porque yo creo que quien no conoce su historia está llamado a repetirla. Yo creo que los dominicanos y dominicanas debemos hacer un alto en el camino y que ese valor histórico que nosotros representamos como municipio, como provincia, podamos emularlo y que pueda servir de ejemplo para que más allá del día a día nosotros pensemos en que esa sociedad que todos queremos construir tiene que ser sobre la base de pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es. De que esas raíces que nosotros hemos sembrado y que hoy mujeres como yo podemos alzar nuestras voces porque otras inclusive ofrendaron su vida porque esos hombres y mujeres que representan ese legado del pasado no sigan siendo héroes y heroínas anónimos sino que ciudadanos podamos dar un paso al frente y para eso sirve la política, para que los mejores hombres y mujeres den un paso al frente porque de eso se trata, de construir una mejor sociedad pero con los mejores hombres y mujeres y los partidos políticos no se pueden equivocar. Estamos en un momento de oro en donde tanto la sociedad como los partidos políticos deben tomar la mejor decisión porque ya la gente no está ciega. La gente va a tomar su decisión y esto no es un tema de color, esto es un tema de quien pueda representar a los ciudadanos de cada uno de los territorios y que los partidos puedan llevar a sus mejores hombres y mujeres porque no se trata de llevar candidatos, se trata de quien gane las elecciones. Mira, yo en Mecho, pues si le llamamos desde aquí a Mercedes Ortiz ni la gente del Mar de Mirabal la van a conocer. A Mecho, en Mecho, felicitarla a ella y a todas las mujeres que ella representa. Ahí no se está mendigando un 40% ni un 10%. Esa es una mujer capaz de demostrar que mujeres pueden tanto o más que los hombres y que no hay que mendigar ningún porcentaje de participación. Y al final seguimos pagando un precio por ser mujer. Pero yo me siento con el valor, la gallardía y me levanto cada día con la fe y la firmeza de seguir construyendo ese espacio, de ser la voz de aquellas que aún temen a levantarse porque al final el miedo es un obstáculo que nosotras nos ponemos en el camino y que finalmente tenemos que vencer. ¿Y quién es tu vicealcalde? Mi vicealcalde... Eso viene después, Francis. Pero yo apiro a senadora ya, el vicealcalde. No, no, yo me acordé de eso que nunca yo he sabido. Hemos escuchado, ¿verdad? Con mucho placer a Mercedes Ortiz, a Mecho Ortiz, a actual alcaldesa de Hermanas Mirabal del municipio de... De Salcedo. De Salcedo. Sí, porque hay que... No, de la provincia de Hermanas Mirabal, porque el senador es... No, no, ella aspira a ser candidata, pero es alcaldesa del municipio de Salcedo. A quien hemos tenido acá, ustedes han visto, han escuchado, no hay nada que decir porque definitivamente estamos ante una mujer guerrera, aguerrida, conocedora y con una visión del futuro político de su comunidad a toda prueba. Te felicito, mi amor. Mira, te felicito. Porque de alguna manera me siento responsable de haber puesto algo en esa cabeza.